Hola, estamos en la institución educativa agrícola La Loma, en el municipio de Bojayá. El Ministerio de Educación está muy emocionado porque hizo un esfuerzo muy grande y para este año todos los fondos de servicios que administran los rectores y las rectoras de las instituciones educativas tuvieron un aumento de aproximadamente el 20% del recurso que les llega anualmente. La idea es que ese recurso los rectores lo puedan usar y disponer para mejorar y mantener su infraestructura educativa. En el caso de esta institución nos hemos encontrado con una rectora maravillosa, muy empoderada que ya nos informó que con ese aumento que recibió, que ya lo tiene en su poder va a ser una gran inversión en este lugar donde estamos ubicados va a haber una zona que los niños van a poder después disfrutar, una cancha y eso nos llena de emoción y de felicidad porque estamos cumpliendo y le estamos dando más posibilidades para que los rectores y las rectoras puedan también desde su capacidad y desde sus lugares y espacios académicos fortalecer la infraestructura educativa. Colombia, potencia de la vida.